Ya sé que todos tenemos un hobby, hay quienes viven por el scrap, hay quienes viven por la madera country, hay quienes viven por todo. Pero yo creo que si tú aplicas cualquiera de esas técnicas en alguna otra nueva, esas mezcolanzas o esas alianzas se hacen increíbles. Aprendan, conozcan. Nunca saben que a lo mejor eso es lo que te va a dar de comer el día de mañana. Hola, ¿cómo están? Yo soy Romina Garza, mamá gallina. Mamá gallina comienza a través, como todo, una situación trágica. A mí me da una tromboembolia pulmonar que me deja en cama durante más de un año. Mi salud es totalmente deficiente. Paso mucho tiempo en cama porque no puedo trabajar, dejo de trabajar. Y mi papá, a través de un cupcake que me regaló, a mí me gustaba mucho bordar. Siempre me gustaban mucho las manualidades. Entonces, mi papá, que en paz descanse, me regaló un cupcake. Y ese cupcake era como un alfiletero para que yo pudiera bordar. Sin embargo, con la tromboembolia y como estaba conectada a serie de aparatos, ¿qué me quedó hacer? Tejer, porque era lo único que yo podía hacer a 45 grados. Entonces, el tejer las prendas, como que no me terminó nunca por llenar. Y cuando llegó a mis manos el cupcake, comencé a investigar. Y comencé a investigar qué significaba. Obviamente, la técnica del amigurumi es milenaria. Comencé a investigar las tendencias, las corrientes, qué es lo que se tiene que hacer. Y comencé a agarrar la corriente europea con la corriente japonesa, la corriente rusa. Y a tratar de hacer todo en una musculanza, y dije, esto me gusta. Y me puse a hacer amigurumi. Donde radicaba en la Ciudad de México, tenía un módulo cerca, donde iban gentes de la tercera edad a trabajar. Comencé a acercarme, comenzaron a ver que esto era totalmente distinto de lo que era el tejido de prendas. Y comencé a dar clases. Y así empieza a ser mamá gallina. Hoy por hoy, nuestro gallinero tiene 9.450 personas integradas. Y es más que nada tratar de acercar a través del tejido a familia. Tratar de solventar también, hacerlo como terapia. Y sobre todo, manejamos mucho el proempleo. Pero, sobre todo, aquellas personas ya de la tercera edad, jubilados, que no encuentran qué hacer, esto les ha servido de escape. Y además, también como proempleo. Entonces, nuestra misión en realidad es acercar y crear un mundo de magia con los amigurumi. Trabajo estambres, hilazas, de todo. Pero creo que lo fundamental para mí es, literal, no puedo vivir sin un estambre y sin un gancho. Yo creo que lo más fundamental es utilizar mis manos. Entonces, el estambre para mí significa, es algo chistoso. Me gusta que estén afafachados. Me gusta sentirlos calientes. O sea, que puedas abrazar. ¿Qué significa? Pues, yo creo que es el recordar como los ositos que tenías cuando eras chiquito. Múñeco de apego. Algo que te refiera a seguridad. Eso es lo que a mí me transmite el estambre. Yo siempre he dicho que cuando tú haces algo que te apasiona, el resto viene pegado. El fin económico, yo sé que al final del día, esa es la ventaja de un trabajo redactuado, ¿no? Pero la parte económica viene pegada cuando verdaderamente haces las cosas que te apasionan. Y no es un trabajo. ¿Por qué no me pesa? Defino que mi trabajo no es trabajo. En realidad es mi vida. No se olviden de visitarnos en el stand 418, ahí en Expo Mercería Manualidades. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, pueden encontrar desde los kits para realizar. Ahorita las novedades, pues van a ser las de Game of Thrones. Pero también traemos todo lo que sacamos ahora en mayo, que fue el sombrerero y los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Y por supuesto, bueno, tenemos todos los amigurumis que se les pueden imaginar. Imagínense, tenemos un catálogo de más de 1.100 patrones. O sea que no falten.